¡Bendecida tarde, queridos José Finos! Gracias por estar allí, en esa audiencia de Radio Natividad. A través de las 101.7 y 95.7, hemos llegado a un espacio más de este miércoles dedicado a San José. Como José Finos, estamos hoy aquí para venerarlo, para colocar todas nuestras intenciones, para que Él interceda por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, por la paz del mundo entero. Buenas tardes, René. Buenas tardes, hermanadores. ¿Cómo está? Bendecida. Y pidiendo a San José, que sea Él el que interceda por todo este conflicto bélico, esa su tierra santa. Y para todo el que esté pasando momentos difíciles en su vida, de enfermedades. Vamos a pedirle a quienes están en los... Vamos a orar por quienes están en los hospitales, en las clínicas, dispensarios, medicaturas, ancianatos, quienes están en sus casas guardando reposo por alguna enfermedad, por quienes tienen problemas en su relación de pareja, por aquellos padres que han sido olvidados, por aquellos hijos que están solos, caminando en el mundo, por todos nuestros hermanos, los migrantes, por tanta gente que pasa hambre, que pasa necesidad, porque no tienes que comer, por quienes no tienen que comer, por las personas que no tienen ni para comprar la medicina, y por tantas necesidades que vemos a diario, incluido lo que resaltaba nuestra hermana Doris al comienzo, de manera especial vamos a orar por el pueblo de Israel, por ese pueblo que está pasando por este momento tan difícil, por este pueblo de Dios, por esos hermanos que están viviendo por culpa de la oscuridad, por aquellos que se van a llevar por la oscuridad, cosas muy tristes y lamentables, como escuchar que niños fueron decapitados, como escuchar que mujeres violadas, como escuchar que en los búnker les colocaban granadas a las personas para que murieran instantáneamente, y como eso muchas cosas más que nos tienen que doler como hijos de Cristo Jesús, y orar, orar y orar de una manera especial en este momento por el pueblo de Israel. Así es, también por esa gran noche de luz que vamos a tener aquí en las instalaciones de Radio Natividad el próximo 28, esperando que todos ustedes nos apoyen, nos acompañen, sabiendo que solamente de Él, de Jesús amado, viene la luz. Y con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio con la camándula en la mano, y encendiendo esa luz de la esperanza que nos da San José, en este miércoles a José Fino, ese miércoles que la Iglesia Católica ha dedicado a nuestro Padre espiritual. Por eso decimos todos, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. Y que nos animemos, hermanadores, a parecernos a San José en todo, a que analicemos, estudiemos y usted diga, ¿cómo me parezco a San José? Bueno, hay que ver la hermosa vida, el silencio, cómo cuidó del niño Jesús, cómo cuidó de nuestra madre, la Virgen María. Y así, esa es la mejor forma de sentirnos orgullosos, de decir, yo soy Josefino, yo soy de San José. Así es, y hoy, como Josefinos, estaremos meditando ese gran lirio del silencio. Le pediremos a San José que, de todo corazón, nos ayude a imitarlo en esa gran virtud del silencio. Iniciamos con mucho amor, con mucho gozo en el corazón, y sabiendo que San José intercede por todas nuestras necesidades. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y encomendamos, nos ponemos bajo esa luz del Santo Espíritu de Dios, diciendo, Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, Enseñame a querer más cada día a Jesús y a María. Amén. Amén. Contemplamos esos gozos y esos dolores de San José. El primero nos recuerda el anuncio del ángel, de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Te invitamos, Espíritu Santo, que vengas en este momento a Radio Natividad, que vengas a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que nos acompañes, que nos inspires en este momento, que vengas a nuestra querida patria Venezuela, que intercedas por nuestros hermanos de Israel, que intercedas por tanta gente que está pasando momento difícil, angustia en este momento. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y contemplamos el segundo misterio, ese misterio de dolor en el que San José buscaba la posada en Belén, esa posada para darle refugio a María, para que ella pudiera dar a luz a su hijo. Por eso, San José, hoy queremos encomendarte a todos esos niños que están allí, en ese conflicto bélico. Te pedimos por todos ellos, para que no hayan más niños que sufran allí. San José, que con tu manto tú los protejas. Busca, San José, la protección de todos ellos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. El tercer misterio nos recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Ya nos aproximamos cada día más a ese nacimiento del niño Jesús. Un nacimiento que nos tiene que llevar, que nos tiene que motivar a que no solo nazca en el pesebre, sino que especialmente nazca en su corazón. ¿Para qué? Para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado y en el cual le podamos brindar una sonrisa a todos los niños, a todas las familias y a tanta gente que se puede sentir triste por una u otra razón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Amén. Contemplamos el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Nos presentamos ante ti, San José, pidiéndote y entregándote todas nuestras necesidades, las que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, para que seas tú el que interceda, porque no hay nada que tú le pidas a tu amado Hijo Jesús, que él te conceda. Por eso, San José, nos unimos a ti y te pedimos, por eso que tenemos allí guardado, y que solo tú, San José, lo sabes y puedes interceder ante eso. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El cuarto misterio, el quinto misterio, nos recuerda la huida a Egipto con Jesús y con María. Hoy, cuando tanta gente huye de las guerras, cuando tanta gente huye por diferentes razones, te queremos encomendar, San José, a cada uno de ellos, en especial a los migrantes, en especial a aquella gente que está hoy pasando tribulaciones, momentos muy difíciles, que la brújula de sus vidas está completamente desordenada y en ocasiones no saben si tomar para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Sé tú, San José, su guía. Sé tú, San José, nuestra guía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el sexto misterio, contemplamos ese gozo que tuvo San José con María y con el niño Jesús de regreso a Nazaret, de regreso a esa familia allí en Nazaret. Por eso, San José, te colocamos en este momento a todas las familias de Venezuela y del mundo entero que están separadas, para que así como tú, San José, regresaste con tu sagrada familia a Nazaret, cada uno de ellos pueda regresar con sus familias, puedan volver a encontrarse, a abrazarse y a que sean una sola familia unida y puedan imitar a tu gran familia de Nazaret. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. El séptimo misterio nos recuerda la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Te queremos pedir, San José, por tantos niños que se pierden hoy, por esa juventud que es víctima del abuso, que es víctima de las drogas, que es víctima de la prostitución, que es víctima de los grupos armados, que es víctima de la gente que los quiere llevar y conducir por el camino de la oscuridad. Te pedimos, San José, que tú seas el custodio de cada uno de esos niños, que seas el custodio de cada uno de nuestros jóvenes. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de nuestro San José en brazos de Jesús y de María. San José, queremos que en este momento también los que estén agonizando, los que estén partiendo, vean también la gloria y se vayan en brazos de Jesús y de María. Te encomendamos a todas esas almas del purgatorio, que seas tú, San José, el que así como fuiste llevado al cielo en brazos de Jesús y de María, ellos también vayan y también nosotros tengamos una santa y gloriosa muerte y la dicha de poder estar en brazos de Jesús y de María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y colocamos en estas intenciones, todas esas intenciones a San José en estas letanías suplicándole. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombro administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. Queridos Josefinos, hoy vamos a contemplar, vamos a meditar, este lirio perfumado del silencio. Ese aroma que San José posee tan profundamente. San José dice, hijos míos, venid hacia mí. Estoy ansioso en abrazaros, en arroparos, con la pureza de mi mirada. Mirada virginal, que os llama a un cambio. Mirada virginal, que os muestra un camino seguro de entrada al cielo. Mirada virginal, que os suelta de vuestras cadenas, para que emprendáis vuelo. Mirada virginal, que os purifica por dentro. Os perfuma, os unge, para que seáis cicatrizados, sanados. Hijos míos, deposita en mis manos vuestra vida interior. Vida que ha de ser moldeada y tallada. Vida que ha de salirse del ruido estrepitoso para sumergirse en los sonidos del silencio. Sonidos que hablan por sí solos. Sonidos que sin emitir vibraciones son armoniosos, melodiosos, agradables al oído. Sonidos que son murmullos celestiales, que suenan para acompasar al viento, a la lluvia, al movimiento de los árboles. A las hojas secas que golpean suavemente al caerse del frondoso árbol. Una vez hayáis entrado en mi taller, se cerrarán las puertas. Puertas que absorberán el ruido, el sonido desarmonioso de afuera, de aquí, dentro de vuestro espíritu. Saldrá, volará a la casa del Padre Eterno. Vuestra alma gozará de paz, paz que no hallaréis si no es silenciada vuestra mente y vuestro corazón. Corazón que encontrará descanso, regocijo. Hijos amados, ¿qué tal la habéis pasado desde vuestro último encuentro? Contadme, ¿qué fue aquello que perturbó vuestro corazón? ¿Cuáles fueron las causas para que os sintierais solos? ¿Cuál fue el motivo aquel que os hizo sonreír? Hijo querido, abrid vuestro corazón, que lo purificaré con mi respiro, con mis lágrimas, porque mi corazón se regocija cuando estáis alegre, se entristece cuando estáis nostálgico. experimenta vuestros mismos sentimientos e iguales emociones, porque os amo, porque sois importantes para mí, porque ya es una necesidad vuestra presencia, nuestra cita cada día miércoles, miércoles, en que arreglo barro y limpio mi humilde carpintería, para que la encontréis agradable, acogedora. Un buen padre se preocupa por el bienestar de sus hijos, y a vosotros os amo con el mismo amor con que amé a Jesús. Os cuido con el mismo interés. Amados hijos, ha llegado el momento de plantar en vuestro corazón un nuevo lirio, el lirio del silencio, lirio que os enseñará a hablar sólo lo necesario, lirio que pondrá una aldaba en vuestra boca, para que no peguéis por exceso de palabras. Lirio que os dará mesura en vuestro hablar, lirio que os ascenderá en vida interior, lirio que os despertará gusto por los momentos apacibles. Lirio que os irá sustrayendo del ruido, ruido que es gangrena para vuestro corazón, dispersión para vuestro espíritu, y tedio para vuestra alma. Lirio que hará de vosotros hombres y mujeres sabios. Lirio que os propiciará encuentro a solas con Dios. Dios que os hablará el día que aquietéis vuestro corazón. Dios que os hablará el día que silenciéis vuestras tres potencias, cuerpo, alma y espíritu. Dios que os comunicará sus gracias y algunos de sus favores divinos, si aprendéis a escucharlo, porque ¿cómo queréis entablar un diálogo de corazón a corazón si no os silenciáis, si no le dais la oportunidad al Señor para que os hable? Hijo mío, el lirio perfumado del silencio crecerá y florecerá en vuestro corazón si acalláis vuestras potencias, para que seáis sumamente receptivos a todo lo que el cielo os diga. Cielo que utiliza diversos modos para llegar a sus criaturas. Así es, pues, que no le dejéis marchitar con los sonidos estrépitos de vuestro corazón. No le dejéis morir con el ruido desarmonioso que os ensordece, os achica. Recordad que cada vez que llegáis a mí, Dios obra maravillas según vuestra apertura, según sea vuestra disposición para recibir sus gracias. Gracias que derrama en vuestro corazón en forma de lirios perfumados. Gracias que os van haciendo más semejantes a Cristo. Gracias que os hacen esudar olor de santidad. Amado San José, qué alegría hay en mi corazón al saber que os tengo cerca. Muy torpe fui al haberos aparatado de mi vida por tantos años. Pero hoy, que la Virgen María me ha hablado de su castísimo esposo, ya no quiero separarme de vos el resto de días que esté acá en la tierra. En vuestro taller descubro el gran valor que tiene la vida. Vida que debe estar en continuo cambio y en una constante búsqueda. Búsqueda de la patria del cielo. En vuestro taller encuentro lo que el mundo no me da. Alegría verdadera, paz y deseos de seguir viviendo. En vuestro taller mi sueño se hace en realidad, ya que me mostráis la bondad de Dios, su extrema misericordia para con los pecadores, almas ciegas a su magnificencia y sordas a su voz. En vuestro taller mi entendimiento se abre para comprender los misterios divinos, misterios os dados a conocer a las almas sencillas, almas de corazón puro. Misterios que son un anticipo de lo que es el cielo. Misterios que exigen de mí una conversión de corazón, un cambio radical en mi vida. Misterios que excitan mi alma a encontrarme con Dios en las cosas simples. Misterios que hablan de una eternidad, de una vida mucho mejor que esta. Misterios que vivisteis cuando estuvisteis acá en la tierra. Misterios que os llevo a entender la elección de Dios, la elección que Dios había hecho en vos. Misión de ser custodio y protector del niño Jesús, y por ende de vuestra fidelísima esposa. En vuestro taller mi corazón se ensancha al amor santo y divino. Amor que hechiza mis sentidos. Amor que me obliga a suspirar deseando estar en el cielo. Amor que me transforma, me renueva evitando toda culpa, rehuyendo al pecado. Pecado que es ruptura del alma con Dios. Pecado que por donde pasa, deja huella de malestar. Sin sabor, zozobra. Patriarca San José, heme aquí cumpliendo con nuestra cita. Heme aquí anhelante aparecerme a vos. Heme aquí con vivos y ardientes deseos de ahondar en mi vida interior. Conducidme, mi amado San José, a las penumbras del silencio. Penumbras que me destaparán mis oídos para escuchar la voz de Dios. Penumbras que extasiarán mi espíritu en éxtasis de amor divino. Penumbras que unirán mi ser finito con el ser infinito. Penumbras que son sonidos perfectos, tocados con maestría. Penumbras que me llevan a huir del ruido, del rumor. Extentorio, penumbras que me conducen a amar los sitios apacibles. Sitios adornados de árboles, flores, cascadas. Sitios que eleven mi ser a la contemplación y a la mística. Sitios en los que resida Dios. Sitios con olor a ángeles. Ya he abierto mi corazón. Ya podéis sembrar en él el lirio perfumado del silencio. Ya es hora que lo embellezcáis aún más. Vuestras manos retallan espléndidamente mi corazón, como cuando labráis la madera para darle forma. El lirio perfumado del silencio se embriaga de amor. Arroba mis sentidos hacia el cielo. El lirio perfumado del silencio me lleva a hablar menos, a hablar lo más importante, lo que edifique, lo que construya. El lirio perfumado del silencio acrecienta mi vida interior. Es aroma que seduce, que enamora. El lirio perfumado del silencio me cautiva dulcemente, hasta comunicar con mis gestos, solo amor, solo ternura. El lirio perfumado del silencio, sutilmente me lleva a la profundidad de los misterios divinos, hace que repudie lo superficial. El lirio perfumado del silencio hace que sea prudente, agradable frente a los demás, por donde pasa deja huellas de su perfume, de su fragancia cautivadora. El lirio perfumado del silencio hace que las palabras sobren, las miradas se convierten en lenguaje expresivo y elocuente. Siente, qué hermoso este lirio. Qué hermoso este lirio. De verdad que tenemos que todos los días pedirle a San José, y sobre todo a Mamita María, que seamos imitadores de este gran lirio que hoy él nos ha invitado, que hoy él nos comparte en su taller. Y que lo copiemos en nuestro corazón, para que nunca, pero jamás, se borre de él. Así es, que lo cultivemos en nuestro corazón, que aprendamos a silenciar, a que digamos, como él dice, lo que tenemos que decir, a callar lo que tenemos que callar, para que nuestra mente, nuestro corazón, descanse en el espíritu. Y que muchas veces, hermana Dori, nos motiva a entender, cuando asistimos a la casa de Dios, a la Eucaristía, a la casa de oración, que muy fácil podemos hablar con Dios, en absoluto silencio, que muy fácil le podemos comentar de nuestras necesidades, que muy fácil le podemos comentar de nuestros problemas, y que muy fácil le podemos agradecer, por tantas bendiciones que él nos da a diario. Así es, por eso, queridos José Finos, vamos a cultivar este gran lirio, ese gran aroma, vamos a dejarlo en nuestro ser, y sobre todo en nuestro corazón. Vamos a pedirle a San José, que así como él, y Mamita María, cultivaron esa gran virtud del silencio, que también nosotros, podamos cultivar este silencio, que lo unamos también al ayuno, que lo unamos a la lectura de la palabra, que cada día podamos nosotros imitarlos, y saber que sí podemos, que sí nosotros también podemos tener esa virtud del silencio. Y que a veces, hermanadores, nos confundimos cuando vemos a nuestros hermanos separados, y escuchamos esa bulla, y nos dejamos un rato o unos segundos confundir, pero ¿por qué ellos se hacen bulla? ¿Y por qué nosotros no? ¿Será que esa es la manera alegre de seguir a Cristo Jesús? Y hoy San José nos está diciendo claramente, que con el silencio podemos honrar, que con el silencio podemos hablar claramente con Cristo Jesús. Así es. Y cuando sintamos ese deseo de decir algo que no tenemos que decir, podemos decir una ejaculatoria. Podemos decir, por ejemplo, Jesús, yo confío en ti. Esa es una ejaculatoria en la que yo siempre me amparo, vamos a decirlo así. Yo le pido a mi Señor, que en esos momentos en que debemos cultivar el silencio, que en esos momentos en que no debemos decir lo que no debemos, podemos adorarlo a Él, glorificarlo a Él, con una ejaculatoria. También a nuestra Reina del Cielo, podemos también hacerle una salve y quedarnos en ese silencio, cultivarlo en nuestro corazón, porque qué hermoso es este aroma, sentir ese aroma del silencio y guardar como Mamita María todo en nuestro corazón. Y a veces podemos llegar a pensar, hermanas y hermanos, que con la bulla nos vamos a defender mejor y resulta que es todo lo contrario. Con ese silencio que guardemos ahí en nuestro corazón, en nuestra alma, le vamos a rendir tributo a San José. Así es, querido José Finos. Recuerden los lirios que miércoles atrás también hemos meditado. También está el lirio de la prudencia que también va enlazado al silencio. Por eso, lo que queremos callar, vamos a callarlo. Y lo que queremos decir, vamos a decirlo, pero que sea bien dicho. Bueno, queridos José Finos, hoy hemos finalizado un lirio más. Finalizamos entonces con la oración a San José. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh, San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y vamos a consagrarnos, a hacer esta pequeña consagración a San José. Amigos José Finos, desde sus casas vamos a escucharla y a repetirla. Yo y colocamos nuestro nombre. Me consagro a ti, amado San José, a fin de que seas para mí un Padre, un protector y un guía en el camino de la vida. y un guía en el camino de la vida. Deseo que conserves mi alma limpia. Deseo que conserves mi alma limpia. De toda mancha de pecado. De toda mancha de pecado. Para que sea toda hermosa y pura para Jesús. Para que sea toda hermosa y pura para Jesús. Nos consagramos a María Santísima, nuestra Madre. Nos consagramos a María Santísima, nuestra Madre. Maestra y modelo para nosotros. Maestra y modelo para nosotros. Para que ella nos consagre a Jesús. Para que ella nos consagre a Jesús. De este modo. De este modo. Viviendo siempre en estos en estos tres sagrados corazones. Viviendo siempre en estos tres sagrados corazones. Podamos nosotros. Podamos nosotros. Cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. Y al final. Y al final. Obtengamos. Obtengamos. Una santa muerte. Una santa muerte. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos josefinos. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en ese taller. Les dejamos ese gran aroma del silencio. Gracias, René. Gracias a usted también, hermanadores. Gracias aquí al hermano. Cleiber. Cleiber. Gracias, Cleiber también. Que Dios lo bendiga y lo cuide. Gracias a todos ustedes, queridos amigos josefinos. Y a todos quienes están. Los esperamos el próximo miércoles. Y a todos quienes están sintonizados en este momento con mucha fe y con mucha devoción. Pero lo más importante de todo esto es en realidad parecernos. Dios, tome un espejo en este momento. Mírese y diga, de verdad, yo me parezco a San José. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora. Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. No se aparten. Ya viene la Santa Eucaristía. Y que no nos cansemos de seguir orando incansablemente por nuestros hermanos de Israel. El pueblo bendito. El pueblo de Dios. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén.